¿Demputado, señor, comprendió? Comprendí, señor. Fueron las primeras palabras de Francisco Herrera Gaona en un tribunal en Chile, luego de 15 años en los que fue considerado como uno de los prófugos más buscados del país. La justicia rastreaba su paradero desde el 29 de julio de 2005, tras un intento de asalto a una sucursal bancaria de la comuna de Algarrobo. Todo se remonta al atraco donde falleció su medio hermano, Sergio Olea Gaona, quien fuera vinculado al asesinato del senador Jaime Guzmán y sobreseído en 1994. En el intento de robo, Olea Gaona fue abatido por los disparos del guardia del banco, Marco Valdivia, quien también perdió la vida en medio del enfrentamiento. Quiero pedirle perdón a la familia Valdivia, que tengo mi corazón destrozado, y sé que ellos están sufriendo igual que yo a su hijo. Y entré corriendo a ayudar a el que me haya pasado, va a ayudar cuando veo al tal Olea Gaona, que estaba cabeza hacia adentro del banco, con la pistola, con una mano aquí, con la pistola en el pecho, colcoveando, y el guardia estaba arrematado, caído al costado derecho, en el ventanal. Dos personas fueron detenidas y condenadas por estos hechos, pero Francisco Herrera Gaona logró escapar y eludir a la justicia. Ante la inminente captura por parte de los detectives de homicidio, él escapa del país por un paso no habilitado, y se le pierde su rastro logrando establecer que posteriormente que se encontraba en Brasil, bajo una entidad supuesta, un sujeto boliviano, bajo la cual él cayó detenido en varias oportunidades. De esta forma, la policía brasileña lo detuvo como parte de una banda que asaltó un mall en la ciudad de Bahía en 2011. Se hacía llamar Leonardo González y tenía documentación boliviana. Eso permitió dar lugar al procedimiento de extradición que fue concedido en el año 2011, pero que solamente pudo hacerse efectivo el día de hoy, ya que entre medio hay una fuga del recinto penitenciario en Pernambuco. Nuevamente lograba escapar y eludir a la justicia chilena. Así se ganó el título de uno de los prófugos más buscados del país. La orden de búsqueda internacional se mantuvo, y nueve años después fue detenido en Sao Paulo, otra vez por robo. Todavía usaba una identidad boliviana. Esta verificación de identidad se estableció a producto del análisis de los investigadores de captura de prófugos, y las coordinaciones que se establecieron a través de Interpol Brasilia e Interpol Santiago, enviándonos las huellas de esta persona. Herrera Gaona fue extraditado desde Brasil y fue formalizado 15 años después por robo con homicidio en el juzgado de San Antonio. Los únicos antecedentes que tiene el Ministerio Público son los dichos de la co-imputada y el reconocimiento fotográfico de estas dos personas. Aparte de dicho antecedente, entendemos que no hay nada más que pudiese establecer efectivamente la participación de nuestro representante. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado y el tribunal accedió a ella por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y además un peligro de fuga. El tribunal estableció un plazo de 90 días de investigación y a solicitud de la defensa fue trasladado hasta la cárcel de alta seguridad en Santiago.